Baúl de los recuerdos Si no me quieres, ¿pa' qué me engañas? Si no me quieres, no me hagas sufrir Si tú bien sabes que yo te quiero Que yo no puedo vivir sin ti Te enorgulleces porque te quiero Porque no puedo dejarte de amar Torre es muy alta